Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Ay, 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 canta y no llores Quierenme mucho, dulce amor mío Mi amante siempre te adoraré Yo con tus besos y tus caricias Mi sufrimiento te adoraré Cuando se quiere, cuando se quiere de ver ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo Es imposible mi cielo Tan separado vivir 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 ¡Gracias! Anda, Lola, déjame bailar el danzón Anda, Lola, déjame bailar el danzón Porque a mí el baile me priva, el baile me encanta Y me pone hecho un merenguito, un merenguito Porque su carencia se me cuela por las venas Y me emociona, y me emociona Anda, Lola, déjame bailar Cuando tú me conociste, me dijiste que querías verme feliz Y no es verdad, y no es verdad Mira que se acaba este danzón Y hasta la raspita yo lo quiero saborear Anda, Lola, déjame bailar Anda, Lola, déjame bailar el danzón Anda, Lola, déjame bailar el danzón Porque a mí el baile me priva, el baile me encanta Y me pone hecho un merenguito, un merenguito Porque su carencia se me cuela por las venas Y me emociona, y me emociona Anda, Lola, déjame bailar Cuando tú me conociste, me dijiste que querías verme feliz Y no es verdad, y no es verdad Mira que se acaba este danzón Y hasta la raspita yo lo quiero saborear Anda, Lola, déjame bailar Yo tengo un gallo y busco una gallina Para poco tiempo, tener muchos pollitos Gallina ven, pollito ven Gallina ven, a comer maíz Sabe Dios lo que pensaba En aquella triste noche junto al altar de la iglesia Cuando vestida de novia Te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial Me dijeron que tus ojos se nublaron por el llanto Y que estabas temblorosa Que parecías una virgen con su corona de azar Escapada del altar Esa noche de tu boda Fue la noche de mi muerte Murieron mis esperanzas Y aunque hubiera deseado Contemplarte desde lejos Contemplarte nada más Temeroso que pasar Por mi mente acalorada Sabe Dios si una venganza Corrí lejos de la iglesia A llorar mi desventura Junto a la orilla del mar Quiera Dios que seas dichosa Que en el día de mañana No vayas a arrepentirte De tu fatal decisión Yo tengo un gallo Y busco una gallina Al poco tiempo Tener muchos pollitos Gallina ven Pollito ven Gallina ven A comer maíz Ven a comer maíz Ven a comer maíz Ven a comer maíz Sensación Te trae un ritmo Para cantar y bailar La discoteca De la emisora Siempre lo pone A todas horas El canson ya Que es muy sabroso Oye como está Dan soncha Que es sabroso Oye como es Dan soncha Que es sabroso Oye como está En las pitrolas Le hacen cola Todito el mundo Le echa su ligue La dan soncha Que es muy sabroso Mamá Oye como está Dan soncha Se baila despacito Dan soncha Despacito Dan soncha Ay que rico Que riquito Dan soncha Que riquito Bien ¡Gracias por ver! 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 el amor y no quieres aprenderlo, cobarde, no sabes lo que es besar y besarse con pasión y estrujarse en una boca, porque eres cobarde. El marañón me gusta mucho más, el marañón me gusta mucho más, el marañón me gusta mucho más. Unión siempre era, unión siempre era. Música Mi corazón vive una ilusión que solo se alimenta en mí. Déjame pensar que mi abrazo fiel funde en su calor, alegre emoción, tu amor. Música Que repose en mí, enchida tu pasión, que sueñas como sueño yo. Música Déjame cantar a tu corazón, déjalo expresar que solo ha de sentir por mí. Unión siempre era, unión siempre era. Música 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 ¿Por qué tú eres así? Música 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 Me abandonaste sin motivo Quizás pensando que encontrarías en tu vida Otro hombre que te diera la felicidad Te fuiste de mi lado buscando esta felicidad Pasaste mil trabajos y al fin tuviste que volver Has vuelto a mí otra vez pidiéndome perdón Porque el destino te ha castigado Te encuentras sola y tu consuelo ese es que te perdone Y olvide lo pasado y vuelva junto a ti Bótate, bótate, bótate Bótate, bótate Bótate, bótate Bótate, bótate Bótate, bótate Bótate, bótate A medida que mi vida iba pasando La tristeza de mi alma se adueñaba En mis ojos la esperanza no brillaba Y mi boca se amargaba sin tus besos Pero una noche Dios lo quiso Te vi aparecer en el silencio que embargaba mi alma Te vi, nos miramos dulcemente Me diste, me diste en tu mirada Un gran amor Después murmuraste en mi oído Te quiero Y hazme vivir la intensidad De un gran amor Kiri, diri, diri, diri Kiri, diri Kiri, diri Tiri moya Perfume encantado de flores de abril y loca tu boca como un cascabel Cascada de cera tus cabellos son la fuente de mi inspiración Tus ojos reflejan mi esperanza azul Y en sus quietas aguas mi amor naufragó Marieta quisiera tu boca besar Y luego en tu brazo soñar Música 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 Yo lloro un llanto que tú no lloras Y hablo un idioma que tú no entiendes Pídeme los más grandes sacrificios Con gusto los haré Música Música Exígeme Los caprichos que tú inventes Música Y los realizaré Música 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 Soy de alma sin alma, pero no seas indiferente, corazón de piedra, ríe. O llora, o mejor si quieres grita, pero no seas indiferente, corazón de piedra. Ríe, o llora, o mejor si quieres grita, pero no seas indiferente, corazón de piedra. Marta, capullito de rosa, Marta, el jardín linda flor, dime, qué feliz mariposa, en tu caliceposa, alivar tu dulzor. Marta, en tus claras pupilas, brilla una aurora de amor. Marta, en tus ojos azules, en el pobre cantor, creo en ellos a Dios. Marta, en tus claras pupilas, brilla una aurora de amor. ¡Gracias! 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 Siempre salir ganando ¿Dónde aprendiste mi bien? Del arte de seducir A todos dices que sí Tú nunca dices que no Y cuando juego contigo La que gana eres tú Y el que pierde soy yo Te las sabes todas Desde lo bueno a lo malo Y de lo malo a lo bueno Y con mimos, con halagos y ternuras Me llevas donde a ti te da la gana ¡Qué gran habilidad la tuya! Pin marín de los pingües Pucaramacara y terejua Pin marín de los pingües Pucaramacara y terejua Pin marín de los pingües Pucaramacara y terejua Pin marín de los pingües Marín de los pingües, Bucaramacará y Terehuel Una rosa de farancia, cuya suave fragancia Una tarde de mayo, sus milagros me dio en mi jardín En calma, aún la llevo en el alma como un rayo de sol Como un rayo de sol, por sus pétalos blancos Es la rosa más linda, hechicera que brinda su elegancia y olor Aquella rosa de farancia, cuya suave fragancia Una tarde de mayo, sus milagros me dio Una tarde de mayo, sus milagros me dio Música 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 Tan solo quiero hablarte De todas esas cosas que yo siento por ti Tan solo quiero hablarte Saber lo que tú sientes Lo que piensas de mí Tan solo quiero hablarte Música Te contaré mis sueños Los sueños que me han dado Las ansias de adorarte Tan solo quiero hablarte Y espero que esta noche tú Tú me digas que sí Tú me digas que sí Música 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 José Agustín Compró un violín Y se puso a practicar Pero su prueba le decía Suelta el violín, por favor Suelta el violín, Agustín Suelta el violín Y ponte a trabajar Suelta el violín Y ponte a trabajar Suelta el violín Y ponte a trabajar Música Me da pena lastimarte el corazón Pero es mejor decirte la verdad No debemos tan siquiera pensar En lo que ayer fue toda ilusión No pienses en mí Porque ya tengo tu amor Que todo el corazón le di Sé que no has de comprender Sé que no has de comprender la razón Sé que no has de comprender la razón Ya no tenemos nada, nada que hablar No pienses en mí Sé que no has de comprender la razón Porque ya tengo tu amor Sé que no has de comprender la razón Suelta el violín Y ponte a trabajar Suelta el violín Y ponte a trabajar ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias.